Cuyo, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Que lo ve que se paga de verlo, que lo cumpla feliz Ahora sí, ahora sí Ahora sí, sóplenlo, sóplenlo Sóplenlo, sóplenlo Sóplenlo, ahora sí Sóplen, sóplen Más cerca, más cerca Duro, duro Eh, nada Dale, dale Duro Ya Se puede descender Apagala Apagala Duro Duro, mira cuántas las apagaste Uy, esos pulmones Dale, apagala duro Es que no alcanza, creo yo Dale, apagala amor Dale 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 Ya Que lo muerda Que lo muerda No, 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 no